¿Qué tal, mi hermosa gente? ¿Cómo están? Es mi amigo Raúl Chanona, y hoy regresamos con otro video en el FIFA World Cup Qatar 2022 y nos vamos a echar hoy un challenge bueno, ustedes están viendo ya cuál es el pedo vamos a tratar de galar la Copa del Mundo pues nada más y nada menos con el host el alfintrón, Qatar vamos a, ahorita, bueno, voy a escoger al equipo Qatar y pues bueno, vamos a armar el equipo y ahorita les voy a enseñar cómo quedaría el proceso y pues bueno, hermanos, así es como vamos a jugar con Qatar, vamos a jugar con la 4-3-2-1 la formación es prácticamente, bueno, los jugadores es prácticamente es lo que están viendo traté de meter a los mejores, los más rápidos algo con qué competir y la formación, bueno, la estática rápido tenemos equilibrado acá, así como lo están viendo rápido, no voy a dar detalles y las instrucciones, pues prácticamente estos dos se quedan igual estos dos arriba, estos dos baja la defensa estos dos se quedan en medio este güey se abre un poquito a la banda y estos güeyes se quedan a defender y este güey anda como volanteando para que entiendan así rápido y prácticamente así es como lo vamos a dar vamos al primer partido y vamos a ver si podemos hacer algo con Qatar y a ver si podemos ganar la Copa del Mundo y pues bueno, hermanos, arranca el Mundial y nos toca un fuerte, un fuerte pues qué me espero, la neta, qué me espero vamos a darle, voy a tratar de enseñar lo mejor del partido prácticamente y si avanzamos chido y si no, pues aquí quedó el video vámonos papi, vámonos papi vámonos papi, eres lento lo sé pero eres habilidoso pero eres habilidoso excelente penal, sí, a huevo y la acomodamos acá a huevo papá ya tenemos la ventaja de 1-0 vamos, vamos, sí se puede Qatar sí se puede aquí hay que aguantar no tenemos la misma capacidad de estos brasileños entonces hay que aguantarnos hay que aguantarnos y hay que buscar nuestras oportunidades portero lástima, lástima, ni pedo, ni pedo ya se nos complicó, hermanos ya se nos está complicando pero todavía tenemos chance todavía tenemos chance bueno, hermanos difícil, eh metimos un gol pero pues la verdad calidad entre dos equipos sí está muy diferente pero pues bueno, ni pedo vamos al segundo tiempo y sí podemos, sí podemos, sí podemos mándasela así ¡HUEVO! 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 ¡Vamos Qatar! pues bueno, hermanos vamos a tiempo extra todavía seguimos vivos todavía seguimos vivos buena buena ¡PORTERAZO! ¡PENAL! ¡AHUEVO! ¡PENAL! ¡AHUEVO! ¡NO! ¡LA FALLAMOS! Dime que entra, dime que entra Dime que entra Y vámonos a los putos penales ¡Huevo! 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 ¡Pasamos! ¡Venimos a Brasil! ¡Vamos a cuartos de final! Y pues bueno hermanos, después de una ronda complicada Nos vamos contra el otro pinche suramericano, Argentina ¡Cuartos de final! ¡Podremos llegar a la Cebis! Buena papi Excelente hermano Y así pícasela, pícasela ¡Y lástima! ¡No seas mamón! Bien robado, bien robado Pero regresamos Buscamos, 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 buscamos Buscamos y encontramos Buscamos y encontramos Buscamos y encontramos ¡Buscamos y encontramos! ¡Portero! ¡Ah! ¡Paradón! ¡Paradón! ¡Ah, qué bien giras es papi! ¡Qué bien giras es no mames! ¡Pero entró! ¡Pero entró! ¡De todas formas entró! ¡Y tenemos el primero que se va a ir! ¡Se va! ¡Dime que se va! ¡Dime que se va! ¡Dime que se va! ¡Y se va! ¡Y se fue! ¡Estamos de las semis con Qatar! ¡Vamos! Y pues bueno hermanos No lo puedo creer Llegamos Y miren contra quién Nos va a tocar La selección mexicana Las semifinales De la Copa del Mundo Estamos a un paso De la final ¿Podremos llegar? ¡Vámonos cabrón! ¡Vámonos cabrón! ¡No! 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 ¡Dios! ¡No! ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Eh! ¡Qué golazo! Pues bueno eh Medio tiempo hermanos Hemos tenido dos que tres oportunidades Pero pues no se ha logrado Vamos al segundo tiempo Si podemos Si podemos Si podemos ¡Penal! ¡A huevo! ¡Penal! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Huevo! ¡Vamos Qatar! ¡Vamos Qatar! ¡Uy! ¡No mames! ¡No! ¡A porterazo! ¡Solito! ¡Huevo Qatar! ¡A huevo cabrón! ¡Vamos! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Dime que estén fuera! ¡Dime que estén fuera! ¡Dime que estén fuera! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Portero! ¡Te amo portero! ¡Te amo! ¡Aquí aguántala! ¡Y vámonos a la final! ¡2022! ¡Catar! ¡Copa del mundo! ¡En tu casa! ¡Vas a jugar la final! ¡Pues hermanos! ¡Fue un largo camino! ¡Esfuerzo y trabajo! ¡Y vamos a enfrentarnos a CR7 en la gran final de Qatar 2022! ¡Estamos en casa! ¡Vamos a poner esa cereza en el pastel! ¡Ahí estás papá! ¡Ahí estás papá! ¡Lástima! ¡Lástima cabrón! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Seas mamón! ¡Se me escapó ahí el balón! Bueno hermanos Acabó el primer tiempo Complicado Pero Qatar Ha demostrado Que puede remontar De eso ha vivido Todos estos partidos Podemos remontar Y podemos ser campeones ¡Buena portero! ¡Buena portero! ¡No! ¡Dios! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No mames! Todavía se puede Todavía se puede Muchachos Todavía se puede ¡Ah! ¡Se los acabó el mundial! ¡Se los acabó el mundial! ¡Se los acabó hermanos! ¡No pudimos ser campeones Del mundo hermanos! ¡Lo intentamos! ¡Luchamos! ¡Llegamos hasta la final! ¡Un segundo lugar! ¡Bien merecido para Qatar! ¡Muy bien merecido! ¡Y pues bueno hermanos! Como pueden ver Hicimos un buen papel Llegamos hasta la final No esperaba La verdad Pensé que iba a perderse La primera ronda Desde Brasil De ahí se empezó A complicar el trayecto Y Logramos Logramos llegar a la final Y Merecido Merecido para Portugal Aplausos Aplausos para los muchachos Para Portugal Y especialmente para Qatar Y pues bueno hermanos Espero les haya gustado Este pequeño video De pues Intentar ganar el mundial Con Qatar Llegamos a la final Me doy Me doy por bien servido Espero les haya gustado Hermanos Por favor Dejen su suscripción Dejen su like Se los agradecería muchísimo Y pues bueno En los comentarios Díganme hermanos Que opinamos sobre el video Y pues bueno Si les gustaría Que continuemos Con esta pequeña serie Con esta rutina Y díganme en los comentarios Con que otro pinche país Les gustaría que intentemos El próximo video Va a ser con México hermanos Entonces para que no digan México Pero digan otra Otra selección Y con mucho gusto Lo intentamos De a mojo No me vengan Con acá Francia Portugal Equipos acá Acá chidos Para hacer el reto Más complicado Y más divertido Y pues bueno hermanos Espero sus comentarios Y pues bueno Espero dejen su suscripción Dejen su like Y si pueden compartir el video También se los agradezco Mucho Esto fue Rodolfo Chanona Me despido hermanos Los veo en el siguiente video Hasta luego